El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, canto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Buenas tardes, hoy me dejaron de madre soltera. Bienvenidos, aquí estoy yo acompañándolos para cerrar esta semana. Mientras, esperamos si Leo alcanza o no a llegar. Anda en una función, lo cogió este trancón navideño que ahora es permanente. Y esperamos que alcance a llegar a acompañarnos a este programa tan especial. Para mí es uno de esos temas como que me llega al alma, de esos que me hubiera gustado conocer muchísimo antes de ser mamá y haberlo podido hacer con mis hijos. Vamos a hablar, para que ustedes estén ahí bien cerquita, bien conectados, bien abrazados, así, haciendo contacto piel con piel para vernos, porque vamos a hablar del método canguro. Y el método canguro, más allá de aquel que se usa para sacar a los prematuros adelante, más allá de aquel que se usa para estabilizarlos, más allá de aquel que se usa cuando hay momentos críticos, tal vez en su etapa de desarrollo, cuando se adelantan esas condiciones del parto. Y el parto como tal, vamos a hablar del método, de ese método canguro al que todo bebé debería ser expuesto. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se come? ¿Cuándo empieza? ¿En qué consiste? Pero muy especialmente, ¿cuáles son sus beneficios? Más allá de lo habitualmente conocido, claro, el vínculo, la presencia, el olor, el reconocimiento, tiene una cantidad de beneficios en el neurodesarrollo de nuestros hijos, que desde luego no se observan en el corto plazo, pero que hay unos estudios que nos van a demostrar cómo y cuáles son esos beneficios que van llegando con el tiempo, luego, perdón, de haber tenido la posibilidad de estar en ese contacto piel con piel con sus padres, promoviendo ahora muy fuertemente la hora de oro. Y ya vamos a conocer eso de qué se trata, porque ojalá que todas aquellas que están ya en proceso o las que lo tienen por aquí ya planeado para este 2020 como propósito, pues se empiecen a preparar para exigir esa hora de oro. Bueno, ese será nuestro tema de hoy, viernes, para cerrar la semana. Espero que puedan disfrutarlo, que juntos podamos aprender un montón de cosas. Mientras, esperamos a ver si aparece don Leo, pero si no, aquí ustedes me harán compañía y yo trataré de hacérsela a ustedes. Un aviso parroquial muy importante antes de que se nos olvide. Estamos en la recta final del año, de paso a paso, de la administración, en fin. Nos quedan dos semanas de programa, iremos hasta el 20 de diciembre y en paso a paso les estamos preparando a ustedes, a quienes les debemos todo lo que hemos logrado, una gran y bonita sorpresa. Lo único que queremos pedirles para ello es que nos envíen fotos en donde aparezca el grupo familiar, donde esté la mamá y el hijo, donde esté el papá, la mamá y el hijo, donde estén los dos papás y los hijos, donde estén las dos mamás y los hijos, no importa cómo esté configurada la familia, todas son igual de importante para nosotras y de valiosas y queremos que hagan parte de este reconocimiento. Así que, por favor, envíenos lo más pronto posible, ojalá durante el fin de semana y en estos primeros días de la semana, las foticos del grupo familiar para que puedan hacer parte de ese regalo que les estamos preparando a pasoapaso.telemedellin.tv Me dice Vero que tienen plazo hasta el lunes, porque, bueno, todos los temas técnicos entonces nos impiden recaudar ese material más allá del lunes. Así que yo veré, contamos con ustedes, como siempre lo hemos hecho, como siempre han estado disponibles para colaborarnos en todo lo que les hemos pedido. Este es un favor que les pedimos con el corazón, porque queremos cerrar el año de una manera muy especial, muy bonita, en compañía de ustedes y con un regalo muy especial para ustedes. Lo único que nos falta para completar ese regalo es que nos manden las fotos. Así que, les conviene, yo sé por qué se los digo, si quieren estar en ese regalo como grupo familiar que ha crecido con paso a paso, que tiene hijos de paso a paso, que se han preparado para la posible maternidad o paternidad con paso a paso, pues aquí esperamos. Las foticos, incluso si no tienen hijos y nos ven, también son muy bienvenidos. Ustedes han hecho de este espacio algo muy especial. Estoy muy carretuda, estoy yo sola. Así que, sin más, vamos a conectarnos con este bonito video del método. Este sí, enfocado, por supuesto, a como se ha conocido mundialmente, este método canguro, que es para el tema de los prematuros. Pero, como les dije, vamos a enfocarlo más allá de eso. Por lo pronto, el video y ya volvemos. Milagros de la vida que nos llenan de satisfacción. En este programa nos llenan de sentido, además. Han sido siempre nuestro motor. Y conocer estas historias, no importa en qué parte del mundo ocurran, sobre todo esta, que se sacó adelante, tal vez gracias al método canguro, un método inventado, además, en Colombia. Y de eso, por supuesto, también vamos a hablar. Este programa, muy especialmente, también dedicado a esas mamás que no contaban con la llegada antes de tiempo de sus hijos y que las coge este diciembre, tal vez en una unidad de cuidados intensivos, muy angustiadas, llenas de miedos, de sustos, de impotencia, de ganas de huir, pero con todo el amor del mundo, disponible para estar ahí las 24 horas del día, perderse de celebraciones con sus seres queridos. Al final, todo valdrá la pena. Y de todo corazón les enviamos un abrazo enorme, porque sabemos que esos niños van a salir adelante, van a estar bien, con el amor de esas mamás dedicadísimas que esta Navidad van a estar pendientes, muy pendientes de sus hijos allá metidas. Un abrazo, una solidaridad enorme, y toda la fuerza y el poder de una mamá para que salgan adelante. Nos vamos de una vez a seguir conociendo historias, aquí está nuestra vida real. Le damos la bienvenida a nuestra vida real, a Marlene Giseth Cuartas y Kevin Ramírez, ellos son los papás de este par de gemelos que se llaman Dylan Ramírez Cuartas y Liam Ramírez Cuartas, que tienen un mes y nueve días de nacidos. Bienvenidos al programa, bienvenido a la paternidad, bienvenido a la maternidad, bienvenido a la vida real. De paso a paso, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, excelente, muy contentos de estar acá en el programa. Muchas gracias ante todo por la invitación. Al Plan Canguro, que ante todo ellos son los que nos han ayudado mucho con el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y a Carla, la maquilladora, que les ayudó con las ojeras de estos primeros meses, ¿cierto? Sí, es verdad. Sí, sí, muchos trasnochos. Bueno, hace parte del paquete, ya que están ustedes luchándola con toda para sacar a estos chicos adelante. Dentro de todo no es una de esas historias que estamos esperando, como trágicas, milagrosas, pero todo lo que suceda con un bebé finalmente es un milagro. Y es hacia donde queremos enfocar el programa hoy, a este método canguro, que ojalá todos los bebés del mundo pudieran ser víctimas, en el buen sentido, la palabra de él. ¿Cuál es la historia de ustedes, estos bebés que tienen un mes y nueve editas de nacido? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue todo? ¿Quién empieza? En realidad, eso es una historia muy bonita, muy bonita, porque nosotros comenzamos con una relación como todas las personas, común y corriente, ¿cierto? Y a media del tiempo, pues, el amor va creciendo, ¿cierto? La entrega del uno hacia el otro. No siempre, no siempre. Pues afortunadas ustedes que sí. Que ya nos ha ido todo muy bien. Llegar un día a encontrar una noticia, que es que está embarazada, que vamos a ser padres. Ya otra noticia mucho más grande, es a la primera ecografía, darnos de cuenta que son dos bebés. Y eso es una experiencia muy, muy grata, porque es algo inexplicable. Mezcla de sentimientos, susto también. Sí, claro, se siente mucho susto, pero al mismo tiempo alegría. Claro, uno no se esperaba, pues, de que iban a ser dos. Y, ¿no? Y la verdad es un susto bastante, porque usted va a decir, ¿cómo va a ser con dos cuando los dos lloren? Entonces, ha sido algo complicadito, pero a la vez muy lindo. Ok. Después de que asimilaron la noticia, listo, vamos a ser papás, asimilados. No, es que van a ser dos, asimilado. ¿Cómo fue el embarazo? Normal, asistieron a todos los controles. ¿Qué les empezaron a advertir sobre los riesgos, por ejemplo, de un embarazo múltiple? Sí, contracciones, sangrados. ¿Hubo? No. No, no hubo, ¿les advirtieron? Sí, advirtieron, pues, todos esos síntomas de alarma. ¿Ninguno ocurrió? Pérdida de líquido y contracciones. ¿En qué semana, más o menos, empezó eso? Eso fue como en la semana... Casi 33. Más o menos. De resto, anteriormente, ¿y un embarazo muy normal? Sí. Nos llevábamos, pues, de muchos sustos, cualquier cosa que nos pasaban, y ya queríamos ir a mirar qué nos pasaba, si todo estaba bien, pero todo estaba muy bien, gracias a Dios. ¿Qué medidas se tomaron cuando iniciaron esas contracciones y esa pérdida de líquido? Directamente al hospital, a que nos hicieran exámenes, a ver cómo estaban los niños, que no estuviera pasando, pues, nada con ellos. Pero todo salía muy bien. ¿Quedaste hospitalizada durante unas semanas? Las últimas tres semanas. ¿Hasta qué semana lograron llevar a los chicos en el bien? Hasta la semana 36. Muy adelante. ¿Y cómo nacieron? ¿Cuál fue como el diagnóstico, finalmente, una vez llegaron a este mundo? Nosotros, cuando nos dimos cuenta, pues, que los niños nacieron, fue una grata noticia de que ellos no tuvieran que asistir a la UCI, ¿cierto? Ya que la mayoría de los niños gemelitos, o, perdón, mellizos, o ya cuando son tres, prácticamente ellos siempre asistan a la UCI, tienen un tiempo que tienen que tener muchos cuidados. En este caso, gracias a mi Diosito, y a los buenos cuidados también, porque eso también es muy importante. Ellos están hoy con nosotros, no necesitaron nada de incubadoras, de estar, sino cangurearlos. ¿Hacieron así en el límite? Sí. Sí, de peso, de talla. Sí. ¿Y cómo llegaron al método cangur? En realidad, todo eso son, desde que nos hicieron entrega de los niños, la recomendación fue, tienen que cangurear los 24 horas, todo el tiempo, si van a comer, mejor dicho, con ellos ahí, si van a entrar al baño con ellos ahí, eso sí. Había muchos cuidados, pues, que uno tenía referente a eso, pero nosotros, pues, siempre estuvimos con ellos aquí pegados al pecho. ¿Ya habían oído hablar antes del método? ¿O los tomó así como por sorpresa? ¿Qué es esto? Cangurear, pegados todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se empezaron a adaptar? ¿O qué? ¿Cómo fue el proceso? Fue algo que nos tomó de sorpresa. O quizás, listo, habíamos escuchado, pues, del tema, pero no realmente vivido el tema. De eso es que uno dice, ¿eso qué me va a pasar a mí? Sí, exacto. De eso que no, que eso no, que eso es normal, o que eso es muy fácil, cuando en realidad es algo complicado. Complicado que usted va a comer, tiene que tenerlos a ellos ahí, que ellos suben de peso estando cangureados, algo que no sabíamos. Entonces, al mismo tiempo fue algo que fuimos aprendiendo. Un aprendizaje bien lindo. Sí. Lleno de emoción, además, que nunca se va a olvidar. Ajá. ¿Cómo nacieron? Por cesárea, me imagino. ¿Y lograste tenerlos aquí en tu pecho después de la cesárea? ¿O cómo fue el proceso de parte? Cuando, sí, a mí me los pasaron. De inmediato, pues, se los llevaron, pero al mismo tiempo me dijeron que no, que ellos habían nacido muy bien, lo cual, gracias a Dios, no necesitaron incubadora. Ajá. Ese mismo día me los pasaron, los alimenté, todo iba muy bien. ¿Estás lactándolos? Sí. ¿Ambos? Sí. ¿Exclusivo? No, ya está, mamá, se mereció un aplauso. ¡Hijo de madre! O sea, sí se puede. Llevamos un mes, dos, simultáneamente, solo con leche materna. ¿Y complemento? Sí. No, una dura. Pero ahí hemos ido mermando como el complemento, que es lo que nos han ido, nos han ido, pues, diciendo que vamos mermando ahí en el plan canguro. Aunque los primeros días daba mucha lidia porque uno los alimentaba con el complemento, con la leche materna, y ellos quedaban con hambre, uno no sabía qué hacer, si darle más. ¿Será que ese método canguro les alborota más el hambre o qué han sabido de eso? La verdad, no, no sé. Pues si estimula el crecimiento y demás, pues asume uno que, claro, a medida que van creciendo van demandando más comidita. Sí, y vea que ellos empezaron pues con un peso regularcito, pues no era tan regular. En el límite, digamos, estaban en el límite. Sí, y ya han ido ganando muy buen peso, ya están más cachetoncitos, grandecitos, y es algo que a uno lo pone muy feliz. ¿Cómo celebran ustedes cada gramo? Porque pues sé la emoción que se siente verlo subir de peso, sobre todo cuando no nacen con un peso óptimo, que fue el caso. No estaban muy por debajo, pero tampoco estaban en el recomendado. Es muy satisfactorio saber que ellos día a día van subiendo más de peso. En el plan canguro siempre todos los días teníamos que estar asistiendo. Habían días en los que no subían, habían días en los que estaban en el mismo peso, como habían días en los que subían demasiado. Entonces nos ganamos la carita feliz, y eso nos llevamos muy contentos porque cada día era mucho mejor. Háblame un poco de la cangureada, del proceso. ¿Eso cómo era? ¿Permanentemente ustedes sin camisa, en la casa, los niños desnudos, o solo con el pañal, o cómo funcionaba en el caso de ustedes? Los niños tenían que permanecer desnuditos, simplemente con un gorrito, mediecitas y el pañal. Tenían que permanecer en el pecho, uno tenía que estar sin nada, uno no podía tener nada. Que recibieran pues ellos el calor de piel a piel. ¿Era desde que se levantaban o dormían ahí también? No, era todo el día. ¿Cómo funcionaban los horarios? Era todo el día, noche y día. ¿Y toda la noche? Noche y día, ahí pegados. Sí, y uno se agotaba mucho. ¿Papá con uno y mamá con otro, o tuvieron otros canguros? Cuando la familia nos ayudaba. Muchas veces ella los cangureaba a los dos, mientras uno hacía vueltas o algunas diligencias. Lo mismo a mi persona. Tuvimos el apoyo de nuestras familias, por parte de la mamá de ella, por parte de mi madre, nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Se peleaban ellos por ser canguros? En realidad siempre había mucho como que, bueno, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy para ver quién viene de la otra familia? Había hasta ficho y todo. Cogían ficho para cangurearles. Siempre fuimos muy restringidos con las visitas para ellos. En realidad los únicos que estuvimos en la clínica, porque estuvimos 15 días hospitalizados con ellos, estábamos, eran nada más nuestros padres, lo que eran nuestros padres y hermanos, ¿cierto? Los que nos ayudaron, los que nos apoyaron durante todo este proceso. Tuvimos la visita de algunos otros familiares, muy restringidas. Pues estaban los que tenían que estar también. Y hasta el momento todavía son restringidas las visitas, ya que son tan chiquitos. Pues honor que nos hacen al estar acá. Muchas gracias. Yo sé pues lo que significa el traslado, traerlos, porque sí, pues son niños de especial cuidado, bebes canguritos. ¿En qué parte del proceso vamos? ¿Todavía estamos cangureando? ¿O eso cuando finaliza? ¿O qué sabemos? Bueno, en este momento, bueno, al principio eran 24 horas, ¿cierto? Ya a media del tiempo que ellos van ganando peso, ya era muy intermitente, ya eran cuatro horas, sí, cuatro horas, ¿no? Pero las cuatro horas que no se cangureaban, eran vestiditos, abrigaditos. Ya en este momento, como han ganado bastante peso, hemos estado pues como ya cangureándolos en el tiempo que ellos se dejan, ¿cierto? A eso iba a preguntar, cada vez va siendo más complejo, ¿no? Ellos empiezan a moverse, se van dejando de cangurear menos, porque ya ellos no se dejan, ya es más difícil. La idea es que ellos sigan. Que es un buen síntoma de que el método está haciendo efecto, ¿no? Que cada vez estén más despiertos y se muevan más. Y la idea es que uno siga pues cangureándolos. Pero ya ellos como que dejan de sentirse incómodos ahí y se van, pues ya no se van dejando. Bueno, esperemos a ver hasta cuándo se dejan estos muchachos ahí tener cerquita. Eso es delicioso y es una de las cosas que uno más añora. Saludemos a Catalina, que es la mamá de Esteban y está con nosotros a esta hora en Paso a Paso. Catalina, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, contenta de escucharte. Sí. Cuéntanos, Catalina. Mira, yo que llamaba para felicitar a la pareja que en estos momentos están ahí porque yo tuve pues una amiga mía en la clínica La Soma donde ellos estuvieron y nos dio el gusto de conocerlos. Nos dio el gusto de conocerlos y pues prendo el televisor y me encuentro con esa sorpresa de que ellos ya tuvieron sus bebés. Entonces es como para felicitarlos y decirles que adelante con esos bebés. Están preciosísimos. Ay, Catalina, pues muchas gracias. Ya creo que ustedes denle las gracias a Catalina. ¿La recuerdan? ¿Saben cuál Catalina es? De tanta gente que habrán conocido en la clínica, ¿no? Sí, sí, en realidad. Son muchas personas que fueron muy apegados a los niños porque estuvimos demasiado tiempo allá. Muchas gracias de antemano. En realidad hay muchas personas que hay que agradecerles porque eso es un proceso demasiado difícil. Ay, vea, qué bonito. Hasta uno va teniendo es que amistades. Ya uno ya... ¿Amistades canguro? Sí. Uno ya y entonces uno cuenta la experiencia del otro y así uno se van haciendo amigos. Bueno, pues ya aquí están Catalina. Seguramente muchas otras personas los estarán reconociendo a través de la pantalla, lo que nos llena de mucha emoción. Por supuesto, ir su historia, que va muy bien en el momento en que va. No sabemos hasta cuándo vayan a dejarse cangurear, pero sí ha sido una historia muy bonita y de mucho desgaste. Es como esos dos contrastes. Sí. En este momento ustedes se sienten agotados, han tenido posibilidad ya de soltarlos un poquito más y tener unas horas de descanso. ¿Y cómo sobrevive uno a ese tiempo de demanda exclusiva? Pues yo me siento muy agotada, pero también es más que todo como que ellos a veces no me duermen. Entonces, la mamá es indispensable, aunque el papá siempre ha estado ahí. Pero que usted vaya a dejar al niño llorar un ratico, no. Al mismo tiene que irlo a coger. No dormir bien. ¿Lloran a la vez por lo menos? ¿O llora para uno y empieza el otro? A veces se me levantan los dos. ¿Y cómo hago para coger los dos? Uno se está levantando y el otro, el uno está llorando y el otro ya se está estirando por allá. Claro, el otro despierta al uno y ya. O a veces hago dormir a uno y se me levanta el otro. ¿Se han confundido con el tema de la alimentación? ¿Y será que a este ya le di, no le he dado, sí le di? Sí. Sí. Toca marcar. Nos pasó hace poquito que fue que yo me estaba arreglando y yo le dije a mi mamá que me le diera la alimentación a los niños y le íbamos a Aries que el tetero al otro bebé. Pues al mismo bebé y el otro bebé como estaba dormido pensamos que ya le habíamos dado y mentiras que no. Y qué confusión a veces. Bueno, historias que tendrán muchas de ustedes acumuladas para contarles, además de ese esfuerzo. Me imagino las fotos tan bonitas que han de tener de ese momento de cangureada. Quisiera yo que le envíen un mensaje a las familias que estaban pasando por esto y a las que no tuvieron que hacerlo tal vez de manera sugerida y obligatoria, pues que también lo disfrutaran un montón y que se den esa oportunidad así sientan que los hijos no lo necesitan y digo sientan porque ya vamos a ver que todos los bebés deberían necesitarlo por todos los beneficios que traen. Pero ¿cuál sería el mensaje de ustedes para esas familias? Que a pesar de que al principio todo sea muy duro, muy complicado, que sin embargo lo sigan intentando, lo sigan intentando, que ellos dependen de nosotras, que ellos, si nosotros no estamos ahí, ¿quién va a estar ahí con ellos? Que a pesar de que sea tan difícil que lo sigan intentando que al final van teniendo los buenos resultados. ¿El papá quiere enviar algún mensaje? Pues en realidad a todas las personas, de todos los padres que hemos sido, las personas que siempre hemos estado por ahí, por hablar, ¿cierto? O somos las personas que escuchamos los comentarios de nosotros, que eso es una experiencia muy bonita, que la vivan de la mejor manera. Un hijo no es cualquier persona, un hijo le llega a uno el corazón. Pues increíble esta historia, ustedes además tan jóvenes se descuidan y los cangurean a ustedes también. Pero qué aprendizaje, qué enseñanzas. Muchísimas gracias por venir, ceder el esfuerzo, repito, del cansancio, del agotamiento, tener que desplazarse, salir de la casa, uno no quiere ni arreglarse, pero bueno, ha valido la pena, sin duda van a inspirar a muchas personas. Gracias por compartirla. Que sigan cangureando, sacando a estos niños adelante, seguro van a ser niños muy sanos, muy saludables y muy llenos de vitalidad y de ganas de vivir, gracias a esos papás. Gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya viene nuestra experta, por supuesto, para que desarrollemos el método en plenitud, pero antes, hoy es viernes y es momento de escuchar el mensaje que nos tiene hoy en el Mamifiesto nuestra primera dama. Es Navidad. La Navidad es una época que nos llena de alegría y nos permite compartir en familia. En esta época, los quiero invitar a volver a lo importante, a la familia. Miremos a nuestros seres queridos a los ojos, compartamos tiempo especial con nuestros hijos, expresemos a nuestra familia cuánto la amamos y lo importante que es para nosotros. Que el mejor regalo en esta Navidad sea llenar el corazón de recuerdos bonitos. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso y nos vemos en el próximo. Ahí está María, que no propiamente estaba pintando canguros, pero sí guacamayas llenas de color como esta Navidad y como esperamos que sea para todos los que nos ven y los que no también. Para todo el mundo, una feliz Navidad llena de colores. Estamos hablando hoy del método canguro, hemos conocido una historia muy bonita y ahora es tiempo para extender ese contenido de la mano de la experta en Paso a Paso. Llamamos a nuestro sede ahora a la doctora Ángela María Lomboliévano. Ella ya nos ha acompañado, Angelita, bienvenida nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ella es pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES, coordinadora del programa Madre Canguro Fundación, Canguro C de Medellín, consejera de seguimiento de alto riesgo de SIBEN y docente del posgrado de la Universidad del CES. Miembro también del grupo de investigación de la Fundación Canguro, cofundadora de Red Sanar Medellín y vocera siempre disponible de Paso a Paso. Mejor dicho, estamos con la que es hoy para continuar hablando del método canguro. Hicimos este programa, pero con otro enfoque, muy comenzando, Paso a Paso fue como el programa 60 y pico y hoy vamos por el 829. Angelita, qué bueno tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias, qué rico volver acá a hablar de lo que es mi pasión de vida, que es el método Madre Canguro. Y este método Madre Canguro que ha sido reconocido como uno de los aportes de Colombia a la salud pública mundial, como un método que disminuye el amor y la inmortalidad de estos bebés en cualquier escenario, ya sea en los países desarrollados, en los países de bajos ingresos o en los países en vida de desarrollo. O sea, es un método que se puede aplicar en cualquier parte del mundo y son tantos los beneficios para los niños en su desarrollo a corto, a mediano y a largo plazo, que por eso es un placer poder compartir nuevamente con ustedes esto. Bueno, empecemos por el principio, ¿qué es? Bueno, el método Madre Canguro es un método que se desarrolla aquí en Colombia. Es un método que tiene tres componentes. El más conocido por todos, que es la posición canguro, que es cuando vemos al bebé sobre el pecho del papá o la mamá o la persona que provea la posición canguro, 24 horas con una fajita donde el bebé no se baña, no se viste. Ese es el primer componente. El segundo componente es la alimentación canguro basada en lactancia materna. Ojalá sí puede ser exclusiva, ¿cierto? Es un pilar fundamental la lactancia materna. Y el tercero es el seguimiento y el alta ambulatoria y con un seguimiento estricto en un programa canguro. Estos tres conforman lo que es el método Madre Canguro. Vamos a hablar como un poquito de cada uno de esos componentes. Como les comentaba, la posición canguro, que es ese contacto piel a piel, que es como uno de los pilares más fuertes del método. Ese es el cómo se hace. Ese es el... Entonces, el método Madre Canguro se ha utilizado clásicamente para los bebés prematuros, o sea, que nacen en menos de 37 semanas o bebés de bajo peso al nacer, menores de 2.500. Pero cada día, como van apareciendo los resultados a largo plazo, como el cerebro de los bebés que han tenido alguna dificultad, les va mucho mejor en muchas áreas. Cuando hacen método Madre Canguro, digamos que hemos ampliado como a todos los niños de alto riesgo, incluso a los niños a término en un parto normal, esa hora de oro, que es ese contacto piel a piel inmediato de un niño normal que nace y es ese parto humanizado. Esa es la famosa hora de oro. Esa es la famosa hora. Que consiste en tener al bebé en contacto piel con piel de su mamá y él en la primera hora de nacida. En la primera hora de nacida. Ahí deberían estar todos los bebés y como madres tenemos el derecho a exigirlo. Exactamente. O sea, si tu bebé está bien, si el parto ha sido normal, si esa hora es fundamental. Sea o no prematuro. Exactamente. Los niños a término, esa hora primera, ese derecho de estar en contacto con mamá, de terminar de estabilizarse este paso de la vida intrauterina, extrauterina, es fundamental. Pero también entonces tenemos la posición canguro para estos niños de alto riesgo, para estos niños prematuros, que ojalá la pudiéramos iniciar lo más rápido posible. Entonces la podemos hacer en sala de partos, pero también se puede hacer en el alojamiento conjunto, este parto que se queda el bebé con la mamá unas horas o unos días. Ahí también la mamá puede hacer el contacto piel a piel. O ya cuando nuestro bebé tiene que ir a la unidad neonatal, desde el niño que está en básicos, el que está en cuidados intermedios, que tiene algunos dispositivos, y ya en muchas de nuestras unidades se ha empezado a implementar, como se hace hace algunos años a nivel mundial, que aún los bebés que están críticos, como vimos en el video, exactamente, ese contacto piel a piel es fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que vivir el bebé que está en una UC neonatal es un efecto estresante, y el estrés se convierte en un estrés tóxico para el bebé, que nos va a afectar el desarrollo de ese cerebro. Entonces, cuando el bebé está en contacto con su mamá o con su papá, estos niveles de estrés bajan, el bebé se estabiliza mejor, y todos los estudios nos han ido mostrando que el cerebro de estos bebés que están en contacto piel a piel a largo plazo tienen muchas más ventajas que los que no tuvieron la posibilidad de estar en contacto piel a piel desde el principio. ¿Es por eso, por la ausencia de estrés, mitigada por sentir a la madre cerca de ese contacto, o qué es lo que hace que el bebé se estabilice, que incluso crezca y gane peso estando en contacto piel con piel? Son muchos factores los que intervienen cuando hay un bebé en estas circunstancias, pero lo que se ha visto es que bajan los niveles de todo el ejo del estrés y esto mejora el desarrollo cerebral, pero también mejora el vínculo con los papás, ¿cierto? Este vínculo que se rompe cuando hay un parto prematuro vuelve y se restablece, como ese lenguaje que se crea y ese vínculo cuando está el papá o la mamá con su bebé. La calidad de sueño es mucho mejor en los bebés que están en piel a piel y esto permite... No la de uno, pero la de ellos. La de uno no, pero la de ellos es mucho mejor y cuando tienen ese contacto, esa mejor calidad de sueño, el cerebro se conecta y se repara, como les cuento yo a los papás, y yo les digo, es fundamental, estamos en una ventana crítica del desarrollo del cerebro del bebé, donde se están conectando todas esas neuronitas y cuando están en un espacio que no es el normal, como es una unidad de cuidado intensivo neonatal, donde el bebé es expuesto a muchas cosas dolorosas, a ruidos, a luces, pues esas neuronitas se van a conectar distinto, pero cuando estás aquí en el contacto piel a piel, ¿qué pasa? Es lo más parecido a estar en el útero materno. Y después uno, pues el cansancio es mucho, las pocas horas de sueño, pero luego uno extraña. Yo les digo, quédense aquí como cuando eran bebecitos, ya pues eso empiezan a patalear y no hay quien los mantenga acá cerquita, así que vale la pena aprovechar mientras despiertan. Nos vamos a la línea, ahí está Juan Camilo, el papá de Juanita. Juan Camilo, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Juanica y la profesional, los felicito porque es un excelente programa, me ha sacado muchas lágrimas y he aprendido demasiado. Ay, Juan Camilo, espero que sean lágrimas de felicidad, ¿cierto? Sí, yo les quiero decir algo, Juanita también fue canguro porque fue bajita de peso. ¿Juan? Sí, señora. Te escuchamos. Sí, señora, que Juanita fue canguro, bajita de peso, y Juanita para mí fue un milagro, porque tuve una enfermedad que me empezó a quitar la fuerza. Juan, bájale, por favor, el volumen a tu televisor, porque te estás escuchando y llega más tarde el sonido, entonces no te oímos acá, a tiempo. Ahora sí. Sí, señora, entonces tuve una enfermedad que me dejó débil, tenía una debilidad, y entonces Juanita nació el 8 de septiembre y a mí me la diagnosticaron el 14, y entonces desde ahí empecé yo a canguroarla con la mamá, y fue que me dio Guillain Barre, y como por estar con Juanita y tenerla ahí, pude pasar esa enfermedad, gracias a Dios. Pero fue como la motivación de canguroarla ya, pues que yo era el que tenía que estar como un poquito postrado. Juan, qué súper historia, muchísimas gracias por compartirle, y qué bueno que ambos estén hoy bien. Aprovecho para preguntarle a Angelita, los beneficios no son solo para los bebés, ¿cierto?, sino también para los padres y quien ejerce esa cangureada. Exactamente. Quería hacer un comentario, tanto de la pareja que nos contó su historia, como esta llamada, es cuando el papá se vincula, los papás cangurean, 20 años después se miró qué había pasado con estos bebés que se habían colocado en piel a piel, y qué aparece, los papás que hacen contacto piel a piel, son papás y familias más estables, y esto permanece a 20 años. Entonces, mira el vínculo que crea tan fuerte entre papás y mamás cuando están cangureando. Se ve que son familias más estables, que tienen una comunicación y un vínculo muy fuerte con sus hijos, y hay como más conductas protectoras cuando estos hijos están adolescentes, son familias que tienen unos entornos más enriquecidos. Entonces, no solamente es en la parte de neuro, en el crecimiento como tal, sino toda esta parte de resiliencia, de la parte social de estos bebés, de cómo funcionan estas familias a largo plazo. Increíble. Y en el tema de salud, por ejemplo, caso concreto de esta enfermedad que es bastante agresiva, ¿ha ocurrido? ¿Se tiene registro de que esto pueda haber sido producto de la cangureada? Bueno, no tengo esa información, pero yo creo que la motivación que puede dar un hijo y tenerlo en contacto piel a piel mueve muchas cosas en los papás, y esto hace el deseo de querer estar mejor para brindarles esta atención a nuestros hijos. Tenemos unos beneficios con el canguro a corto plazo, tenemos demostrado que hay menor morbi-mortalidad, o sea, estos niños se mueren menos, tienen unas mejores condiciones de salud, hay más lactancia materna, menos días de hospitalización si lo vemos a corto plazo. Pero a largo plazo, toda la parte familiar de unos niños más resilientes, de unas familias más sólidas, hace que esta sea una intervención a la cual deberían tener derecho todos los bebés en todas las unidades neonatales. En la línea está Lucía, ella es la abuela de María Ángel. Lucía, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Yo les pregunto una cosa a la doctora, vea, María Ángel tiene nueve años, María Ángel nació intolerante a la lactosa, pero María Ángel, nosotros sufrimos demasiado, demasiado con ella porque pues no sabíamos qué era lo que pasaba, y la niña no toleraba la leche materna, no la toleraba, y era un... lloraba y lloraba, y la niña se ponía morada, morada por la leche materna, no la toleraba. Ya al tiempo, como al año, imagínense ella, con esos cólicos, la llevaron pues a una pediatra especial, y ella dijo, si es que la niña es intolerante a la lactosa. Bueno, entonces resulta que mi hija está otra vez en embarazo. ¿Puede esta otra bebé, porque también es otra niña, nacer también intolerante a la lactosa? Esa es una pregunta. Y la otra que ayer se hizo la ecografía, como la tercera ecografía, y todos le han dicho a los médicos que esta niña está demasiado, demasiado grande, ella tiene cinco meses, o sea que ya como a fin de este mes cumple los seis, pero está demasiado, o sea, mi hija no es tan gorda, pero el estómago sí, porque la niña, creo que el médico le dijo, es que está demasiado grande esta niña, y demasiado gordita. Entonces, según pensamos nosotros, ella se va a ir de cesárea, no sabemos. Entonces la doctora me puede decir, esta niña también puede ser, nacer como canguro, y me disculpa mi ignorancia, así como ustedes están diciendo. Esas son mis preguntas. Lucía, pero te hago una pregunta, María Ángel, ¿fue canguro o simplemente tuvo una intolerancia a la lactosa? No, ella no fue canguro, ella nació de tiempo completo, pero demasiado intolerante a la lactosa. Oiga, y le mandaron una, y le mandaron una leche asquerosísima, horrible, ni la niña toleraba esa leche. Te lo pregunto, Lucía, es porque no es la especialidad de Angelita, pero posiblemente tenga algún conocimiento por todo el manejo que tiene que darle a sus pacientes, pero que sea ella quien te responda, y el caso contrario, no es un bebé pequeño, que estemos apuntándole al método canguro, sino todo lo contrario. Bueno, dos cosas, es súper importante ese seguimiento de ese embarazo, cuando empieza a surgir algo en el embarazo que no sentimos que vaya bien, es muy importante consultar a los servicios de salud, expresar nuestras preocupaciones, y si algo no está bien, que sea remitido al especialista, al alto riesgo obstétrico, para poder hacer un seguimiento estricto, y mirar qué está pasando con el crecimiento de ese bebé. El éxito de los mejores resultados es tener un muy buen control prenatal, y que el bebé nazca en un centro que esté capacitado para atender ese bebé que se ha identificado que tiene un riesgo, cierto, entonces digamos que estamos muy a tiempo en este embarazo para manifestar en el control prenatal, si hay o no, identificar si hay o no un factor de riesgo, y que los especialistas en alto riesgo estétrico nos den cuámos son las pautas, y que se escoja el mejor sitio para el nacimiento de este bebé. Pueden existir bebés que son muy grandes, pero aún así son prematuros, son menores de 37 semanas, y se benefician y tienen un seguimiento de alto riesgo en los programas cálculo. O sea, para que un bebé sea prematuro debe cumplir alguna de las tres condiciones. Para que un bebé de 37 semanas, ese es prematuro. No importa cuánto pesa ni cuánto mide, si nació menos de 37 semanas, es prematuro. Si es bajo peso al nacer, puede ser de 38, 39, 40, pero su peso es menor de 2,500 gramos. Entonces, o tiene una edad gestacional, pero el peso que le correspondería es más bajo. Perfecto, clarísimo. Y están estos otros bebés, que pueden tener un peso normal, pueden tener la edad gestacional de una término, pero tienen otras patologías que hacen que sean bebés que necesitan un seguimiento especial. Y con el tema de la lactosa, pues cada bebé es distinto, ¿no? Diría yo. Exactamente. Yo pienso cinco hijos todos de la misma mano y cada uno son diferentes. Pienso que el seguimiento estricto, la consulta a tiempo, hace que podamos identificar las dificultades tempranamente. Pero no se adelanten. A lo mejor resulta una lactancia supremamente distinta, exitosísima, disfrutable. Bueno, dense la oportunidad, diría yo. Volvamos al método. Sí, es un bebé que nace a término, con el peso adecuado, la talla adecuada, que aún así los padres están convencidos de los beneficios en su neurodesarrollo y a largo plazo en términos del vínculo, de todo lo que aquí hemos hablado, y quieren hacer el método. ¿Cómo se hace? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos momentos? Porque ya me imagino que en los prematuros habrá una reglamentación y algo más específico y depende de cada caso. Pero en términos generales, un bebé a término, ¿qué? A ver, no hablaríamos tanto de método canguro como tal, porque como decíamos, el método tiene tres componentes. O de cangurearlo. Ahí estaríamos hablando del componente, del contacto piel a piel o posición canguro. El colocar el bebé en contacto piel a piel es un momento de vínculo muy especial. Digamos que el niño a término no necesita cierta cantidad de horas, sino lo que él lo disfrute y lo que los papás lo disfruten. Entre más puedan, mejor. Entonces, si el niño está cómodo, le gusta, esto mejora la lactancia materna, entonces el tiempo que el niño quiera estar en contacto piel a piel y digamos que las condiciones son más fisiológicas, como más naturales en este caso. Cuando son niños que están en el programa canguro, en la parte ambulatoria, se siguen las recomendaciones estrictas de los pediatras, donde les decimos a las mamás que están 24 horas, que no se bañan, no se visten, ¿cierto? Y bueno, seguimos como ciertas normas de alimentación para los bebés prematuros. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir al corte. Voy a invitar a Angelita a que haga de tía para que me ayude a leer esta grandecita pequeñita. Dice Juanita, tía, ¿tú quieres de mis moquitos? No, ¿cómo se te ocurre? Ay, tía, groserita, hay que compartir. Esto le dio Juanita a sus tres años. Es Navidad y hay que compartir. Así sea, mocos. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Ahí estaban Gabriel y Luciana, nuestros modelos del Mamarazzi. Luciana, muy modelo de playa, haciéndonos dar mucha envidia en esta época. Todos quisiéramos estar allá. Un saludo especial para ustedes. Recuerden enviarlos Mamarazzi a pasoapaso.com. Telemedellín.tv, especialmente hoy que les hemos pedido con el corazón en la mano que nos envíen las fotos de las familias para construir una sorpresa que les tenemos en esta recta final del programa. Si quieren estar allí en esta sorpresa que les vamos a entregar el próximo 20, pues a enviar las fotos a pasoapaso.com. Hoy hablamos del método canguro, del contacto piel con piel y quiero preguntarle a Angelita para el cierre, ¿cómo se han visto, cómo se evalúan, cómo se notan, cómo se hacen visibles esas transformaciones del cerebro de un niño que sí tiene o que no tiene ese contacto piel con piel? Bueno, ya hay muchos estudios a nivel mundial que nos muestran que los bebés que han tenido contacto piel a piel y un contacto piel a piel temprano, o sea, lo más rápido que pueda iniciarse. Desde la famosa hora de oro que aprendimos, ¿cierto? Desde ese momento, después sí están en la UCI, desde la UCI en intensivos y bueno, de ahí en adelante. ¿Qué hemos visto? Definitivamente, cuando hay método madre canguro, hay unos volúmenes cerebrales que en ciertas estructuras son mayores y que eso a largo plazo nos va a representar un mejor desempeño cognitivo, social, que va a marcar una diferencia importante. Entonces, ¿qué tenemos con el método canguro? Que es una intervención temprana que mejora el vínculo, mejora la lactancia, disminuye mortalidad, pero además transforma o apoya el desarrollo del cerebro de nuestros bebés. ¿Cómo fue que se descubrió esto aquí? ¿Dónde empezó toda esta historia? Bueno, el método canguro empieza hace más de 30 años aquí en Colombia y después los estudios de la Fundación Canguro, en cabeza de la doctora Natali Charpak y en otras partes del mundo, empiezan a ver qué pasaba años después con esos niños que habían sido colocados en posición canguro y hace tres o cuatro años, cogen los primeros bebés canguro que hubo aquí en Colombia, una cohorte y miran qué pasó y cómo están 20 años después. Y hacen muchos estudios funcionales, muchas imágenes para mirar cómo era ese cerebro y en otras partes del mundo también se viene trabajando en esto. y gratamente empezamos a conocer que los niños que están en posición canguro tienen menor estrés y esto favorece el desarrollo de ese cerebro y ese cerebro se conecta de una mejor manera. Pues ahí sí, como dice Juan, es de Colombia para el mundo, papá. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Angelita, ¿quiénes pueden cangurear a esos hijos o quiénes se recomiendan? ¿Entre cuántos se debe hacer incluso el mismo contacto piel a piel? Bueno, cuando pensamos en contacto piel a piel, pensemos que estamos haciendo un vínculo estrecho, entonces siempre les recomendamos que sean personas significativas para la vida de ese bebé. Papá, mamá, las abuelas, siempre hay una tía significativa, ojalá sean tres, máximo cuatro personas, que sea una red de apoyo sólida en torno a estos papás que tienen que cangunear 24 horas. Pero lo más importante es que sea significativo para ese bebé y que realmente en el futuro haga parte de la red de apoyo. Que no es estar ahí por estar ahí, ¿no? Exactamente. Sino que hayan sentimientos y emociones de por medio. Exactamente. Entre ese contacto. Entonces, eso es muy importante. Siempre papá y mamá son los protagonistas. Como les contaba ahorita, cuando el papá cangurea, es un papá que está mucho más presente en la crianza y en la familia a largo plazo. Entonces, es una invitación a decirle a los papás, vamos a tener nuestros bebés en contacto piel a piel, vamos a ayudar a cangurear. Es un derecho de ellos, un derecho de sus hijos. Y es un deber, no es una ayuda tampoco, como siempre decimos acá. Exactamente. Hace parte del paquete y de sus funciones papaces. Eso de que no se bañan, Angelita, ¿cómo es? Hay muchos estresados porque entonces la bañada, ¿y entonces cuándo? No, es como el final de un embarazo extrauterino. Estar ahí en ese contacto piel a piel es lo más parecido a estar en el útero. ¿Por qué? Porque yo oigo el corazón de mi mamá, la respiración, el movimiento, la voz. Entonces, no se baña, no se viste, sobre todo porque los niños que están aún prematuros y de bajo peso pueden perder peso en el baño y en este momento no es necesario. ¿Cuándo los bañamos y los vestimos? Cuando están como un bebé a término, que ya han salido de posición canguro y ya empieza el cuidado normal del recién nacido. Es un tema demasiado bonito. Muchas gracias, Angelita, se nos acaba el tiempo. A ustedes, pues muchas gracias por estar ahí, pero sobre todo que se lleven el mensaje. Yo les decía al comienzo, es una de las cosas sobre las cuales yo hubiera querido tener más información antes de tener a mis hijos para pasar más horas con ellos aquí, cerquita, piel a piel. Así no hubieran sido unos niños prematuros. Si ustedes están a tiempo, a término, aprovechen esa oportunidad, exijan esa primera hora de oro con sus bebés. Están en todo su derecho y además los beneficios, ya hemos hablado acá, son infinitos. No ahorren el tiempo de ese contacto piel a piel. Y repito el mensaje a quienes por este momento están pasando con sus bebés por momentos difíciles en una unidad de cuidados intensivos. Creo que cangurear también puede llenarles muchísimo el corazón en esta época. Así que ánimo, no están solos. Ahí están muchos canguros y mucha gente afuera haciéndoles barra. Feliz resto de día, feliz fin de semana. Disfrútense, cuidado con la pólvora, pilas con las velitas. Cuiden a los niños ahí como canguros este fin de semana, vigilando que no se nos vayan a quemar. Responsabilidad y mucha coherencia en esta Navidad. Angelita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.